Saludos genófragos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a ver la fecha que no me acuerdo. Hoy es 8 de octubre, lunes. Llevamos tres días bajo la amenaza de una depresión tropical que se llama Michael. Por aquí os la enseño. Tenemos una depresión tropical. Todavía es depresión tropical, pero va camino de poder convertirse en huracán a medida que puede avanzar hacia el norte buscando ya el Golfo de México, la Florida. ¿Qué está pasando? Este sistema nos está generando bastantes lluvias en El Salvador y ya ha provocado bastantes inundaciones y algunos deslaves en algunos sitios puntuales. Como siempre, imaginaros lo que está pasando con unas lluvias que está generando una depresión tropical, ni es huracán todavía, cerca de Florida. Entonces podéis extrapolar cuando tenemos un huracán bien cerca lo que esto genera en el país y ya ha habido casos en el pasado. Huracán Mich, huracán Ida, tormentas tropicales, la depresión 12 e incluso que no llegó a ser huracán, pero los acumulados de lluvia fueron brutales y generaron muchos deslizamientos y muchas inundaciones. Cerca de mi casa camino a San Miguel en una de las carreteras principales pasa cerca al río grande de San Miguel que ha desbordado y ha cubierto la calle y al menos el día de ayer estaba cerrada la carretera. Hoy he visto que sí pasaban autobuses en esa dirección y quiero ir a comprobar. Ya en un rato voy a ir a ver si puedo filmar si está todavía desbordado el río en ese punto o ya ha bajado el nivel del agua. Dejadme mostraros la imagen infrarroja para que veáis también como aquí tenemos esta formación Michael. Aquí se ve otra que es esta de aquí que es Leslie que todavía es tormenta tropical que se ve aquí el camino de la zona de Puerto Rico, Haití y la zona de Cuba. Aquí veis las lluvias, esta parte de aquí son lluvias que están afectando a El Salvador y en general todas las regiones centroamericanas que veis es todo este sistema que como que lo está chupando Michael y hace que la zona de convergencia intertropical que es una zona de lluvias bastante importante pues esté sobre ahora esta región que pues involucra casi todo El Salvador debido a que El Salvador es un país muy pequeño pues aquí veis sobre todo estas manchas de focos de lluvia intensa que en este momento ahora cuando estoy filmando están cayendo en el occidente del país es decir en la otra parte del país aunque aquí está lloviendo o sea imaginaros yo creo que ahora en el occidente del país aquí estamos en el oriente pero en el occidente del país deben estar cayendo todavía con lluvias con más intensidad aquí son débiles las lluvias que están cayendo ahora así que esta es la situación a fecha de hoy después de tres días sobre o bajo los efectos de esta tormenta tropical que habrá que ver si evoluciona huracán es posible pero ya se irá alejando y en teoría mañana ya va a mejorar la situación así que dejadme ir a ver si puedo filmar algo del río grande de San Miguel en su paso o en su desbordamiento bueno por momentos sale el sol por momentos se esconde ahora no está lloviendo como os decía antes de hecho está moviéndose las lluvias hacia el occidente del país y bueno veis ahora sale el sol eso quiere decir que va a ir clareando hacia dos o tres días ya que no había sol o sea que hoy es un día de celebración entonces vamos a vamos a ver cómo está la situación me acaban de decir que sí que están pasando autobuses ya que los habían desviado por otra zona para no que no se encontraran con la inundación oigo coches que pasan pero no sé no sé cómo estará la situación ahí vamos a verlo bueno hemos parado aquí no hemos llegado al punto crítico donde yo creo que no se puede creo que se ha salido el agua pero aquí ya veis cómo está el nivel todo esto es del desbordamiento del río que está por allá abajo toda esta zona de inundación y tenemos el agua muy cerca de la calle agua que pasas por hasta el otro lado entonces es bastante más adelante vamos a llegar al punto donde yo creo que sí que es el problema más grave aunque como veis ahora no está lloviendo y supongo que el nivel va a ir descendiendo pero mirad como está hemos llegado al punto crítico pero no está la calle no está inundada pero esta es la zona la zona crítica la zona problemática mirad cómo está ahora el nivel esto hace ayer mismo ayer y antes de ayer estaba pero totalmente inundado se ven los rastros en la otra parte de la calle se ve hasta dónde llegó el nivel yo que viajo a menudo por esta calle está muy deteriorada en algunos puntos y aquí vemos que tienen bueno había un han puesto este indicativo de la altura del nivel porque además ya esta es una zona que se inunda frecuentemente entonces aquí ya vemos vemos cómo está el nivel del agua estoy intentando ver si hay alguna mancha aquí se ve como algún nivel más de 60 centímetros aquí veo otra línea que imaginaos cubrió el agua hasta por aquí entonces esta es la situación ahora toda esta es la zona la planicie de inundación toda esta que llega hasta el río san miguel que se encuentra más hacia el sur ahora empieza a llover otra vez y la previsión pues es que vayan disminuyendo disminuyendo las lluvias pero este es un punto crítico ahí está la todavía está la policía y veis unos conos y todavía está la policía ahí porque estaban cortando el tráfico estos días anteriores han cortado el tráfico tanto para los que bueno querían ir en esta dirección como del otro lado de la inundación también no estaban dejando pasar los coches y camiones para esta zona y los desviaban como os he dicho antes por la zona del volcán el volcán de san miguel que por cierto que lo tengo en esta dirección y que por la nubosidad pues no no se ve bueno esperemos que no siga lloviendo porque si no el nivel ya veis que va a volver a meterse dentro de la calle de la carretera y no dejar circular pues nada con esto con esta crónica aparezco aquí en el noticiero me despido y pues esto amenazas naturales e inundaciones provocadas por la lluvia y lluvia que así ha creado acumulados considerables pero no estamos hablando de un evento súper extremo o sea imaginado lo que pudiera llegar a causar la entrada de un huracán de importancia ahora estoy recordando allí hay un puente vamos a ya que el paso está libre vamos a acercarnos a un puente que pasa por el río este que está desbordando aquí y será lo último bueno estoy ya en el puente esto está nada esto es un kilómetro aguas arriba de donde estábamos aquí veis el río grande este es el río grande de san miguel la verdad que es que bueno aquí viene bastante encajado para que inunde aquí bueno yo no recuerdo nunca que haya inundado en esta zona la verdad pero si hay más aguas abajo llega a una zona de planicie y ahí ya el río desborda en toda la zona de planicie que estábamos viendo antes así que este es uno de los ríos importantes del país voy a ir a la otra orilla para que veáis la parte alta como viene y si y bueno se ve que baja con algo de velocidad aunque el pico pues ya fue seguramente ayer ayer por la mañana probablemente fue el pico de caudal que bajó por aquí bueno pues con esto es lo último viendo cómo está la situación y esperando que las lluvias no hagan que bueno el nivel siga inundando bien